Paseo Montejo Ah, si mira que bonitas las calles Oh, ya Está bonito Paseo Montejo Mérida, Yucatán Mira las casonas Estoy viendo a tu mamá Puedes ver, mamá Estás viendo hacia allá Puedes ver los naves Y hay wifi, mira Órale Ok, ¿qué haces? Es una wifi Así se está A ver si se acuerda de esto ¿Tú te acuerdas, mamá? Así se parece cuando hace 50 años veniste ¿Qué? Uy, está muy quieto Sí, sí, sí Y ahí está otro de Colón Oye, capaz ese es el verdadero, ¿no? Y el otro del centro es nomás una imitación, ¿verdad? Sí ¿Por qué nomás hay unos cuantos? Ni te aceptaban el... Mañana venimos, ¿qué te parece? ¿A este? Sí Bien, ahora se puede imitarlo Ah, sí por aquí sí nos trajo, ¿verdad? El metro, el taxi, ¿por qué vimos eso? No, we did it, no completely No, el taxista nos trajo aquí y luego se metió en una calle. No vimos todo, Sofía. Pero no habíamos visto. Aquí termina. Pero por allá, ¿qué hay? Nomás una cuadra. Ay, pero regresate. Aquí no. ¿Aquí? Aquí es otra cosa padre. No. ¿Qué? A ver, regresate porque quiero ver qué helados tienen de qué sabor en el... Ah, sí. En el colon. ¿No quieres ver más colonias del centro? Pues, te quiero regresar por ahí. Ahí está, gracias. Mira la placita. Mira, ¿no quieres filmar las campanadas? Esta iglesia bien antigua. Hola. ¡Ay, ya! Buena mesa. ¡Gracias!